¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este viernes. Cerca de tres cientos policías y militares participaron en un operativo denominado Casa Segura en los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín de San Salvador, logrando varias capturas y decomiso de ilícitos. Prácticamente hicimos un Casa Segura en los tres municipios, Ilopango, Sollapango y San Martín, buscando ilícitos y casas que ahorita han sido insurpadas, tanto insurpadas como también hurto de fluidos. De igual forma estamos verificando si hay delincuentes dentro de las casas y estamos encontrando, hasta el momento tenemos 17 detenidos, 15 son del municipio de Sollapango, dos de Ilopango y lo más relevante que llamamos este momento es un fusible M16 encontrado dentro de una casa, dos teléfonos y droga que se le encontraron a la red del encuentro de la casa. Los detenidos están acusados de usurpación de inmuebles y fraude de servicios de energía, crímenes por los que podrían ser condenados con prisión de uno a seis años. Y continúan las revelaciones del testigo criteriado, Noé, en el juicio histórico que se realiza contra 425 personas ligadas a la pandilla MS-13. Esta vez el testigo declaró que la estructura criminal recolectaba hasta 24 millones de dólares por año a través de extorsiones, además de otros 8.4 millones que se obtenían con la venta de droga. Noé añadió que la pandilla además cuenta con más de mil vehículos, motos, pistolas y 700 fusiles a escala nacional. En su declaración a la Fiscalía, el testigo dijo también que desde 2016 algunos políticos salvadoreños dieron dinero a los cabecillas de la MS-13 a cambio de su apoyo en las elecciones presidenciales de 2014 y de alcaldes y diputados en 2015. Una fuerte polémica se desató entre el director de centros penales Osiris Luna y el diputado de Arena, Mauricio Vargas, mientras se desarrollaba una sesión en la Comisión Especial que investiga el alza de homicidios del pasado 20 de septiembre. Mientras Osiris Luna mostraba un video con hechos ocurridos durante la tregua entre las pandillas, el diputado Vargas suspendió de forma abrupta la sesión y se cerraron los micrófonos que permitían a los periodistas escuchar la discusión. Hoy, por ejemplo, pasamos de los indicios a lo posible. Mira, este es una parte de un show ya proyectado. No, mira, están presentando los... Sí, pero es que no es eso lo que estamos investigando. Perdón, perdón, damos por cerrada. No hay condiciones para continuar. El hecho también desató las críticas del presidente Nayib Bukele, quien ironizó en su cuenta de Twitter sobre la censura a la prensa. En la sesión también participó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, quien dijo que hay información de inteligencia que indica que sí hubo actores políticos y empresariales detrás del aumento de homicidios. Añadió que presentarán la información a la Fiscalía General de la República para que sea considerada dentro de la investigación que desarrollan para determinar quiénes financian a las pandillas. El presidente de ANDA, Frédéric Benítez, confirmó que Justa Tancingo, Ayutuxtepeque y mexicanos serán los primeros municipios en recibir agua tras el corte del fin de semana. El servicio empezará a ser restablecido una vez finalicen las labores en la planta el domingo a las seis de la tarde. Explicó que luego del abastecimiento en esos tres municipios mencionados, el agua se irá moviendo al centro de San Salvador, donde está el barrio San Miguelito, la Laico, la Rábida, la Santa Lucía, entre otras colonias. El titular de la autónoma, sin embargo, insistió en que a pesar de iniciar el restablecimiento el domingo, serán necesarias al menos 48 horas para que las tuberías vaciadas se llenen completamente, aclarando que habrán lugares como Soyapango, donde el servicio llegará hasta el día martes. En este sentido, reiteró el llamado a la población para que capte y guarde toda el agua que pueda. Dentro del plan de contingencia de ANDA se contempla el uso de 60 pipas para abastecer las más de 750 colonias afectadas y la entrega de 60 mil botellas con agua. Y bien, esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, como siempre, por informarse con nosotros a través de Noticias LPG. Hoy me quiero despedir de una forma muy especial. Quiero agradecerles a todos su preferencia a este informativo y a esta que ha sido mi casa durante un año. Bueno, de verdad que me hubiese gustado que fuera más tiempo, pero bueno, así son las cosas. Yo me despido de ustedes porque debo emprender nuevos proyectos por ahí, pero los dejo acá con buenas manos. Así es, Astrid. Ana Vilma Marquelli, ¿cómo estás? Y miren, no necesito presentar a esta mujer porque también tiene una trayectoria muy grande, ¿verdad? En Noticias y ahora está lista para acompañarles a ustedes a partir del lunes, ¿cierto? Así es, Astrid. Yo muy contenta, muy feliz, muy honrada de poder estar compartiendo todo ese espacio con todas las personas que van a estar pendientes de las noticias más importantes del Salvador y del mundo. Y bueno, un gran reto para mí sustituirla porque la he admirado desde muchos años. Soy su fan número uno, de verdad, de verdad. Así es que para mí, sin duda alguna, será un gran reto. Así es que encantada de que seas tú la encargada de informar a todos nuestros amigos que de verdad que tienen una preferencia muy grande por Noticias LPG. Gracias, Astrid. Me despido entonces, que tengan un feliz fin de semana y el lunes, no olviden sintonizar a Ana Vilma Marquelli a través de Noticias LPG en todas las plataformas digitales de la prensa gráfica. Aquí los esperamos.